Amables televidentes, de Al Punto, mitad de la semana laboral, miércoles 2 de septiembre, avanza el tiempo. Ayer se inició el último cuatrimestre del año, le decíamos, en ese último cuatrimestre del año, se presentan los meses terminados en break, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Breve, quiere decir esto, meses que se van rápido, bastante rápido. Miren, el presidente Luis Abinader Corona ha demostrado en estas dos semanas y días que tiene el frente de la administración pública, que tiene quizá buena voluntad para dirigir los destinos del país, que le interesa hacer una gestión exitosa, una gestión que indudablemente esté apegada al interés de las grandes mayorías de la nación. Pero al parecer, al parecer, señores, no le está respondiendo, no le está respondiendo los estamentos que deben responderle, valga la redundancia. Ayer se inició el proceso de inscripción o de afiliación de dos millones de dominicanos al Servicio Nacional de Salud, SENASA. Este, sin duda alguna, es importante, ya que sólo se habla de los seguros. Cuando usted va a un hospital, a una clínica, y reitero, un hospital, lo primero que le preguntan, ¿tiene seguro? Entonces, usted presenta su carné y paga una cuota módica de diferencia. En el caso del SENASA, en los hospitales públicos, pues no pagan, no pagan. Eso está bien. Pero lo que está mal del sistema de salud, de esta gestión gubernamental, es que hace más de una semana se prometió la realización de 7000 pruebas diarias. Eso iniciaba el pasado martes, 7000 pruebas diarias para detectar el famoso coronavirus o COVID-19. Adivinen qué, todavía no se ha hecho, no se ha cumplido con esa promesa, muy por el contrario. Se ha reducido de manera significativa la cantidad, la cantidad de pruebas que se aplican para detectar el coronavirus. Sólo un 5% de las pruebas, de las escasas pruebas que se han hecho, la está haciendo el Laboratorio Nacional, doctor de Filló, porque este laboratorio ha entrado una grave crisis, no sé, que provoca esta grave crisis desde que inició esta gestión gubernamental. No sé. Ellos cometieron un error de reintegrar a una persona que la habían quitado de la posición. Quizá esta persona es la protagonista de esta situación. Se informó con bombos y platillos la pasada semana que habían llegado al país 100.000 pruebas para detectar el COVID-19 y que supuestamente esas pruebas iban al Laboratorio Nacional, doctor de Filló, donde van los pobres. No quiero ni pensar que esas pruebas han ido a parar al sector privado. No quiero ni pensarlo. Porque son pruebas que se compraron con recursos del Estado Dominicano. Para que aquellos que no tienen los 2.000 pesos que cuesta hacerse la prueba PCR, pues que acudan con esa indicación médica al Laboratorio Nacional, doctor de Filló, aquí ubicado en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la avenida Santiago, al final acudan a hacerse esta prueba y se aleran de duda. Se aleran de duda y si es positivo, no seguir sometece a tratamiento y no seguir contagiando otras personas. El COVID va viento en popa. Nadie lo detiene hasta que no se comience a aplicar las vacunas, que algunas ya están todavía en prueba, otras ya fueron experimentadas, otras han sido patentizadas. El ministro de Salud Pública ha prometido en varias ocasiones, e incluso puso al presidente Luis Abinader, de buena intención, a decir que se iban a aplicar las 7.000 pruebas diarias. Señores, si no se aplica una cantidad de pruebas determinada de manera constante, no hay forma de usted saber cuál es el impacto en la actualidad del coronavirus. No hay forma alguna de usted decir o saber cuáles son los lugares de mayor impacto, como se supo en principio que San Francisco de Macorís era uno de los focos principales de propagación del coronavirus y se buscaron alternativas. Inmediatamente se contuvo este avance tan rápido. Entonces vamos a esperar que en los próximos días de esta semana, que estamos justamente en mitad de ella, y el inicio de un nuevo mes, ayer era el día primero, hoy día dos, pues que comiencen a aplicarse esas pruebas que supuestamente están ahí, que el jueves pasado llegaron al país y como son del Estado Dominicano, no tienen que agotar un proceso de desaduanizar, de sacarla de la aduana, tan tortuoso como el que tendría que agotar una empresa privada. El Estado es el propietario, el que va a dar uso a esas vacunas, en consecuencia, la Dirección General de Aduana, estoy seguro que no va a tener ningún obstáculo para agilizar la desorganización de esta prueba. En los últimos siete días, señores, registrado desde el martes 25 hasta el lunes 31 de agosto, tres días, tres días no ha procesado pruebas, no se han procesado pruebas en el Laboratorio Nacional, doctor de Filló. De uno, no hay reporte, y en los otros, la cantidad aplicada fue mínima con relación realizada en el sector privado. El sector privado es, como dicen los jugadores de dama, el que está comiendo con su dama, el que está obteniendo cuantiosas ganancias con la propagación del coronavirus. Entonces, vamos a esperar que ese Estado, pues, tome los controles debido a que se aplique la cantidad de pruebas que se requieren para entonces atacar al coronavirus en la parte más profunda. Vamos a esperar que sea así, porque ya recuerden, amables amigos del Partido Revolucionario Moderno, que no están en campaña, que ya la campaña terminó, terminó el día 5 de julio, que no están todavía en proceso de asumir la conducción de la administración pública. Despierten, deseen una galletica. Despierten, ustedes están en el pleno ejercicio del poder. Ya no pueden prometer, tienen que ejecutar. Se tiene que ejecutar eso, porque sin tener con certeza la cantidad de gente que ha infectado en la República Dominicana, no se puede proyectar controles. No se puede proyectar controles. No se puede incluso comprar insumos médicos para combatir o para ayudar a esas personas pobres que están afectadas del coronavirus. Porque el rico, el pudiente, la clase media alta, se anuncia con bombos y platillos en las redes sociales, como anunció hoy el recién designado consul dominicano de Nueva York, el agrónomo Eligio Jaques, que está afectado del coronavirus y que se va a quedar en cuarentena en su hogar aquí en la República Dominicana. Fue ese juramento de Nueva York y vino corriendo para acá. Cuando se juramentó ahí en Nueva York, encontró un tumulto de gente. Pero muchos dominicanos, esos que actuaban en las redes sociales y que mandaban videos y que todo eso están allá buscando empleo en Nueva York. Todos quieren empleo en el consulado dominicano de Nueva York. Entonces, al parecer, toda esta gente, este tumulto, Eligio Jaques se pasó de contento, comenzó a saludar, se infectó del coronavirus. Entonces está aislado en su casa, como debe ser. Pasando esa cuarentena, pero él tiene una casa o un apartamento confortable que podía hacerlo. Pero ¿y aquel infeliz? Aquel infeliz dominicano que vive en un barrio, Capotillo, Simón Bolívar o Cristo Rey, o en Los Minas, allá en Los Trebrazos, en La Ciénega, en Catanga, no se sabe dónde, que tiene su casa apenas dos habitaciones. Una que sirve de sala, comedor y cocina, y otra de dormitorio. ¿Dónde va ese infeliz a someterse a cuarentena? No hay. No hay posibilidades. Que tiene que interactuar con los hijos, con la esposa, con la cuñada que vive ahí con ellos, quizás o con la hermana que vive ahí con ellos. La gente pobre, señor, lo que tiene son dos habitaciones, dos cuartos, como le llaman en Estados Unidos. Uno que sirve, como yo le decía hace un momentito, de sala, comedor y cocina. Eso se hace todo ahí, ¿no? Y otro que sirve de dormitorio. La más cómoda, tienen dos dormitorios, uno para los muchachos, como dicen, y otro para la pareja. Ya, un baño en común. Y ese baño a veces es para dos o tres familias, para el entorno. Entonces, así no se puede controlar el coronavirus, no se puede controlar el coronavirus. Esa persona tiene que ser sometida a aislamiento en un centro hospitalario. Pero si sabe que tiene el coronavirus, que aún teniendo los síntomas, no le da cabida a un centro hospitalario. Si no da positivo como tal, y si la suerte no acompaña, hay una cama disponible para él. Si no hay esa cama disponible, le dicen, váyase a su casa, someta hacia cuarentena. En esa casa, indudablemente, que el primero que dé positivo va a ser el agente de propagación, para que todos, en pocos días, estén contagiados del coronavirus. Entonces, vamos a esperar que se agilice, que se inicie el proceso de aplicación del coronavirus. Señores del área de salud, del sector salud, no hagan quedar mal a la honorable vicepresidenta, a Raquel Peña, a la honorable, que es la coordinadora del gabinete de salud del presente gobierno, al presidente Luis Abinader Corona. Hagan lo que tienen que hacer, y pongan a funcionar a plena capacidad a los tres turnos, como han prometido en muchas ocasiones, el Laboratorio Nacional Doctor de Filló, para que se realicen las pruebas que se necesitan. Vamos a la pausa, y regreso en breve, como hacia el punto.